Creo en la gente que da un abrazo sonriendo Creo en los ojos que me regalan su respeto Creo en el verbo, en la palabra, el beso, el universo Y yo, yo sobre todo creo en ti Y no, no existen dudas para mí Miro tu cara y entiendo la vida Y por eso puedo decir Sobre todo creo en ti Creo en los sueños que son promesas en el tiempo Creo que somos almas que esperan nuestros cuerpos Creo en lo nuestro Y yo, yo sobre todo creo en ti Y no, no existen dudas para mí Miro tu cara y entiendo la vida Por eso puedo decir Sobre todo creo en ti Sobre todo creo en ti Y no existen dudas para mí Gracias por ver el video